En México hasta este miércoles se han confirmado 1.378 casos de COVID-19 y 37 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía. Gerardo Ruiz Esparza, quien fue el secretario de Comunicaciones y Transportes en la pasada Administración Federal, falleció la tarde de este miércoles en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población hacer el sacrificio y esfuerzo para quedarse en sus casas y lograr disminuir el contagio de coronavirus, evitar el crecimiento de la curva epidemiológica y al mismo tiempo proteger la economía del país. Las funerarias en Ecuador empiezan a colapsar debido al rápido aumento en cantidad de enfermos y cadáveres por la pandemia de COVID-19. Hasta el momento, según el mapa de estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, el país sudamericano tiene casi 3.000 enfermos y cerca de 100.000 muertos. México recibió de China una donación de 100.000 mascarillas, 50.000 kits de pruebas de coronavirus COVID-19 y 5 respiradores artificiales. Las especulaciones sobre el destino de la edición 2020 de Wimbledon llegaron a su fin este miércoles, pues la junta directiva y el comité organizador confirmaron la cancelación del torneo por los impactos de la pandemia de COVID-19. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que las tropas iraníes intentan atacar a las de Estados Unidos en sus instalaciones dentro de Irak.